perfecto ahora sí, hola qué hibridez esta qué hibridez bueno creo que es la clase que más repercusión ha tenido desde las que estoy subiendo clases y ayer hablaba justamente de esto ¿por qué será que tanta gente quiere aprender sobre yoga y emociones? y siento un poco que como sociedad es la próxima vuelta de tuerca que estamos intentando hacer de poder traer más conciencia a nuestras emociones y poder transformarlas desde un lugar de conexión creo mucho de que hemos hecho un trabajo emocional desde una perspectiva mental para la transformación de la misma a ver me voy a andar yo acá para que los que están del otro lado vean eso hemos trabajado desde una perspectiva mental la transformación de las emociones con las terapias pero tal vez no está tan disponible un trabajo yoguico tanto de digestión como de expresión emocional así que hice un pequeño pdf para poder explicar un poquitito sobre esto screen share buenísimo si ya está en live son 89 les pido que tengan su micrófono apagado para que se escuche mejor para todos perfecto bueno vamos un poquito vamos a intentar tal vez hacer toda la clase de corrido y después podemos abrir para preguntas si ustedes lo quieren si si alguien lo está buscando esto yo y emociones ¿cuál es la conexión entre el yogui que practicamos hoy y las emociones? teóricamente hay mucha conexión prácticamente no hay tanta conexión es más dentro de la creencia popular sobre que es ser yogui es una persona que ha conseguido dominar su mente a tal punto que no tiene ninguna emoción negativa esa frase tiene errores por todos lados la podemos criticar por todos lados principalmente porque una nos pone a los yoguis como si fuésemos performers estamos performando esta iluminación que hemos conquistado a través de esta práctica primer error los yoguis son practicantes somos seres humanos en práctica hacia la expansión dos ¿qué quiere decir emociones negativas? tres ¿por qué no es yogico expresar el enojo? en fin seguiremos por ahí en esa en esa pequeña pregunta vamos a continuar ¿qué dicen los sutras sobre esto? ¿qué dicen los sutras sobre las emociones? bueno es poco lo que dicen los sutras sobre las emociones vamos con ¿qué es yoga? y tal vez ahí podemos hacer una decodificación de esto los tres primeros sutras yoga es el aquietamiento de los movimientos o fluctuaciones mentales uno o sea practicar yoga es practicar que el ruido mental baje y cuando yo consigo realmente vivir en yoga es cuando he conseguido parar totalmente este flujo es un tipo de los samadhis es un tipo de las iluminaciones buenísimo entonces vamos a decir nosotros de que la emoción es una fluctuación de la mente es más muchísimas escuelas mente y emoción las conectan las hacen un solo cuerpo ¿sí? como resultado del yoga en el tercer sutra o de una atención sostenida porque recordemos que para Patanjali la práctica de yoga no es esta del yoga mat no es esta de acá practicando guerrero 1 y guerrero 2 sino es sentarse a meditar o sea como resultado del yoga o de la meditación de la atención sostenida el ser quien yo realmente soy y por eso que el ser está escrito en mayúscula el observador aquel que puede observar todo se establece en su propia naturaleza pudiendo así actuar desde un lugar de verdad y de autenticidad buenísimo entonces hay varias cosas que suceden aquí hay un observador me está diciendo Patanjali que puede ver todo y que si ese si el yogui puede sentarse en ese lugar para reconocerse como ese ser humano puede observar todo lo que sucede alrededor y no ser afectado por ello y puede realmente expresarse desde ese lugar de naturaleza del ser de quien él es auténtico desde el amor desde la compasión buenísimo el tercero que es el cuarto sutra en realidad cuando no estamos en estado de yoga el observador se identifica con estas modificaciones o fluctuaciones mentales tomando como identidad estos patrones mentales entonces resumiendo un poquito todo eso ¿qué es lo que me está diciendo? si yo puedo obtener un estado de conciencia expandido a través de la práctica de yoga puedo generar una división entre aquello que estoy observando aquello que estoy observando y el que lo observa esto es lo que me está diciendo esto es lo que yo quiero obtener como práctica de yoga bueno vamos a hablar un poquitito sobre esto este es un tipo de práctica en particular que se llaman prácticas de ascendencia prácticas de iluminación prácticas masculinas también pueden ser que tienen que ver con la movilización de toda mi conciencia hacia una conciencia superior aquí es donde entran todas las prácticas de renuncia a diferentes cuerpos por eso es que me está diciendo yo lo que quiero es que la mente se calle completamente ¿sí? yo quiero que no haya fluctuaciones de la mente quiero poder sentarme en este lugar de total discernimiento que me genere este espacio entre la emoción vamos a hablar a lo que viene de la clase y yo de yo poder mirar a la emoción y no reaccionar ante ella fundamental esto es Shiva Shiva es representado como la conciencia que todo lo observa completamente inmóvil no modificado por lo que sucede alrededor de sí entonces lo que intentamos hacer un poquitito si practicaron alguna vez Vipassana por ejemplo es observar al observador es realmente ponerse en ese lugar de observación vamos a ver un poquitito en la práctica yoga cómo sucede esto bueno acá viene una imagen es una de las imágenes más utilizadas para hablar sobre las prácticas de tapas que son prácticas de esfuerzos para la expansión de la conciencia bueno acá tenemos dos una en particular que se está utilizando mucho hoy en día que voy a hacerle zoom aquí esa de aquí que es la exposición al hielo es esta de acá exposición al frío el yo meterme en el agua fría para observar qué es lo que sucede ahí por qué está sucediendo eso por qué quiere un yogui hacer esto bueno porque el yo que está intentando en ese lugar mejorar su poder personal sobre sí mismo su capacidad de observar sin reaccionar se pone en un lugar de estrés al entrar en el hielo en el frío en la dureza y su mente le va a decir che esto es un desastre lo que estamos haciendo acá esto yo no puedo con esto como nos pasa cuando vamos a navidad y la tía dice algo el tío le grita a la tía y uno dice no pero y esto es justamente lo que se intenta practicar de alguna manera acá hay otras imágenes aparece un yogui colgado por mucho tiempo parado en la cabeza acá hay otra imagen de tapas haciendo como una paloma parado o un bikraza una postura del árbol también después hay otro que saltó de un avión sin paracaídas y está justo cayendo está levitando aquí y acá abajo de la imagen en sí de esto que tengo escrito ahí abajo hay una persona alrededor de fuego que también es una práctica yo exponerme a ese dolor las prácticas de exposición a un estrés controlado nos entregan la capacidad de generar resiliencia la resiliencia yo practicar y desarrollar resiliencia me da confianza en mí mismo aquí es donde suceden muchas de estas prácticas estoicas bien masculinas de la creación de hábitos saludables de por ejemplo levantarse y hacer la cama ¿por qué es esto? porque al yo levantarme y hacer la cama no estoy escapando de mi responsabilidad esto crea confianza en mí mismo yo creo que yo puedo yo lo veo veo lo que estoy haciendo y tiene resultados esto me termina generando autoestima me da poder sobre mí mismo si yo soy vencido constantemente por mis fluctuaciones mentales yo pierdo el poder sobre mí mismo entonces en ese lugar de no tener poder sobre mí mismo mis emociones siempre me sobrepasan ya sea para un lugar de sobre reaccionar o que me aplastan esta práctica en particular de nosotros ponernos en lugares de dolor incomodidad estrés miedo frustración son lugares en donde tal vez parezca que yo estoy practicando parada de manos y en realidad lo que estoy haciendo es intentando expandir mi sed intentando expandir mis capacidades poniéndome en un lugar de incomodidad de miedo tal vez es de dolor que es la práctica que vamos a hacer ahora ¿sí? bueno vamos a hacer una practiquita empezamos un poquito ¿sí? vamos a practicar un poquito de dolor ¿se puso fea la práctica o no? bueno es simple lo que vamos a hacer es bien simple la idea es llamar a la incomodidad lo que vamos a hacer es esta posición Virasana con los deditos pongan el dedo chiquito también que no le gusta mucho meterse y nos vamos a sentar acá ¿qué es lo que vamos a hacer? lo mismo que estaba haciendo el yogui en esa imagen que les estaba mostrando vamos a intentar observar y el compromiso que llamo hoy para que nosotros hagamos es observar la sensación y intentar despegar los dos lados de la moneda intentar despegar el diálogo mental de la sensación de la reacción de yo poder solamente observar sentarme aquí observar la incomodidad y de a poco ir calmando el cuerpo en la incomodidad van a sentir que su cuerpo empieza a tener reacciones pueden cerrar los ojos para hacer esto si esto es muy fácil pueden ponerse un poquito más hacia atrás como estoy haciendo yo inclinando poniendo más peso en mis pies y pasaremos acá un ratito nada más la intención es llamar a la incomodidad para que ustedes puedan practicar la expansión de esa incomodidad para que todos lo podamos hacer observo la sensación es solo una sensación Anichya es un concepto del budismo que es una práctica de observación y es el concepto de la impermanencia esto se va a terminar no necesitan transformarlo no necesitan odiar a nadie no necesitan efervescer observen esto cómo se siente piensen en el lugar en el que están y les pregunto ¿qué modificaciones en el cuerpo están sintiendo? ¿la mandíbula se traba? ¿las manos se mueven? ¿qué es lo que sucede a nivel corpóreo ante su incomodidad? ¿cómo está la respiración? la idea no es que sufran mucho sacamos los dedos y ponemos los dedos para el otro lado pueden hacer lo que ustedes necesiten para sentirse cómodos nuevamente para volver a la comodidad tomamos un minuto más de aterrizaje ¿cómo se siente ahora? persigan esa energía que se mueve en el cuerpo ¿cómo se siente la respiración? ¿cómo se siente la respiración? ah, inhalamos profundo y volvemos para un poquito más la teoría ¿cómo le fue? ¿bien? ¿más o menos? la Instagram mi recomendación personal es de que tengan algún tipo de práctica en la cual ustedes se expongan a situaciones de incomodidad incomodidad controlada ya sea tomar baños de agua fría ya sea ayunos ya sea salir a correr hasta todos los días ir a levantar peso que ustedes no puedan mover muy bien no solamente ir a levantar algo que pueda ser 30 repeticiones sino como luchar contra algo que no estoy pudiendo levantar tal vez poder hacer 5 o 6 repeticiones nada más porque esto me va a dar herramientas para yo lidiar con todas mis emociones hay alguien que tiene el micrófono abierto fíjense ahí yo lo puedo mutear listo todo bien todo bien no pasa nada a mí también me pasa bueno seguimos este es el camino de la observación pero el tantra viene de alguna manera a transformar esto dice con solamente observar no me es suficiente no me es suficiente solamente sentarme a observar la emoción yo necesito otro camino además del masculino necesito un camino femenino necesito prácticas de encarnación necesito prácticas que me lleven a yo tener más habilidades para lidiar con todo esto en la expresión ¿sí? no solamente mirar endurecer despegar los lados de la moneda sino una vez hecho esto por eso es que elegí una foto de Shiva y Shakti unidas una vez hecho esto de yo poder usar esa energía para el accionar de no desencarnarme de no renunciar y aquí en el tantra inclusive tienen perspectivas sombrías de la energía de Shiva y de Shakti de Shakti la energía de sombra más alborotada más desde el trabajo de fuerza de destrucción es Kali es la representación sombría que es una diosa también acá no estamos como San Pedro San Agustín que son todos re buena onda no acá hay dioses que representan también la destrucción el enojo y en Shiva hay también una expresión más destructiva que se llama Vairava inclusive hay toda una corriente del Shivaísmo tántrico que se llama Vairava Tantra que incorpora toda esta parte luchadora trabajadora de las emociones bueno y en esto tenemos que nosotros construir un nuevo mapa para poder entender cómo practicar yoga con las emociones no solamente para observarlas sino para transformarlas esta imagen que están viendo ahora es del Ishva Ishva Foundation Ishva Foundation que es de Satguru no sé si lo conocen a Satguru si no lo conocen se los recomiendo hay mucho traducido al español de Satguru lo cual es buenísimo 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 y acá estoy usando una imagen para representar me encanta esta imagen del rompecabezas para representar los cuatro tipos de yoga que a mí me gusta practicar que son en realidad las cuatro los cuatro cuerpos el cuerpo físico el cuerpo emocional el cuerpo mental y el cuerpo energético cría yoga es la práctica el camino que trabaja y desarrolla la utilización de la energía como camino de expansión de nuestras conciencias bueno me parece que tengo que hacer una pequeña introducción a esto voy a cambiar la cámara para que me vea a mí y voy a dejar de compartir entonces ¿qué es lo que estamos intentando hacer desde el Tantra Yoga? y si ustedes practican Hatha Yoga Vinyasa Yoga Ashtanga Yoga están practicando Tantra Yoga son ramas del Tantra Yoga ¿qué es lo que estamos intentando hacer? porque hasta entonces era meditación solamente o sea yo a través de la concentración y la observación y el canto de mantras puedo llegar a estados de iluminación ¿qué es lo que el Tantra intenta hacer? bueno Tantra en realidad es una palabra tipo paraguas que incorpora a muchas tradiciones que se fueron desarrollando en base a la creencia de que todo está conectado y de que hay divino de que hay sagrado de que hay posibilidad de conectarme con algo superior en todo ya no voy a dividir así ah no que las fluctuaciones de la mente no las quiero no la fluctuación de la mente es también algo sagrado mi ego también es algo sagrado no es que me quiero no lo quiero matar mi cuerpo físico por eso es que usamos saludo al sol A saludo al sol B chaturanga incorporamos el cuerpo físico como una manera de transformación de mi realidad para yo poder volverme más consciente poder crear una relación más con más intimidad conmigo mismo y ese amigo mismo ya no es solamente aquel que observa no es solamente eso ¿qué es? y ahora vamos de nuevo a esto acá tenemos muchas diferencias diferentes escuelas pueden decir diferentes cosas a mí me gusta pensarlo así cuatro cuerpos la utilización de la energía para yo poder expresar esta expansión yana yoga la expresión a través de lo mental el discernimiento el estudio para poder expandir mi conciencia cada uno de estos yogas cada una de estas prácticas cada uno de estos cuerpos también tiene seres iluminados seres iluminados que se iluminaron un montón y seres pequeñamente iluminados también yana yoga un ser humano iluminado del yana yoga es Eckhart Tolle ¿lo conocen a Eckhart Tolle? él se ilumina a través de un proceso mental él se pregunta a sí mismo ¿cómo puede ser que yo esté sufriendo y esté hablando sobre mi sufrimiento y yo lo estoy escuchando al mismo tiempo? entonces ¿quién es aquel que está sufriendo si yo estoy escuchando el camino de sufrimiento mental? él estaba por suicidarse y en ese momento tuvo una expansión de la conciencia si no lo conocen Eckhart Tolle les recomiendo que lean El Poder de la Hora impresionante libro yana yoga la utilización del discernimiento de la mente para poder expandir mi conciencia lo que estamos haciendo ahora ¿se sienten expandidos un poco más en este momento? ¿en un estado un poquito más alterado de conciencia? ¿de que ahora pueden ver las cosas con un poquitito más tal vez de entendimiento? ¿se pueden conectar más con ustedes mismos? eso es lo que estamos intentando hacer un poquitito lo que hicimos antes con nuestros pies es karma yoga para esta perspectiva ¿sí? para esta perspectiva es la utilización de mi cuerpo para yo poder expandir mi conciencia Hatha yoga Vikram yoga Ashtanga yoga y aquí ya no nos limitamos más a que tiene que llamarse yoga puedo ir a utilizar mi cuerpo en jiu jitsu por ejemplo yo hago jiu jitsu para poder trabajar mi rabia para yo poder utilizar mi cuerpo para llamar a la rabia invocar la rabia y practicar el conectarme con ella sin que me atropelle ni que me sobresalte ¿se entiende un poquito esto? y bhakti yoga es para esta perspectiva el yoga que nos permite conectarnos con nuestras emociones en una perspectiva ya un poco más avanzada lo que nosotros queremos buscar en bhakti es la sensación de que está todo bien la sensación de que de paz de que todo va a funcionar de que hay amor en todo en este planeta en todo este es lo que nosotros estamos buscando en bhakti y para ello nosotros tenemos que colocarle amor a cada una de las emociones a cada una de las cosas que surgen emocionalmente ¿si? ¿seguimos? ¿vamos bien? bueno ¿qué son nuestras emociones? gente un comentario eh al lado estoy tan feliz con el pdf que hice estoy así como muy feliz muy orgulloso de mi pdf bueno nuestras emociones son nuestros aliados son indicadores de que algo tiene que ser reconocido esto es importante que nosotros lo veamos de ¿qué es lo que está intentando decirme esta emoción? hay algo que está sucediendo es un mensaje es un mensaje sobre ¿hay algo afuera que me está movilizando? ¿si? una linda manera de eh pensar emoción es romper la palabra e de energía emoción de movimiento entonces cuando yo siento una emoción es una energía en movimiento que está dentro mío que tiene un mensaje ¿si? bueno este este no sabía dónde meterla así que la metí acá pero tampoco necesariamente tiene que ver con todo esto esto es para nosotros entender que nuestro ego siempre va a estar tratando de generar algún tipo de control sobre eh lo sucedido lo que está sucediendo emocionalmente va a intentar agarrarlo de alguna manera tanto diciéndome que yo soy mejor tanto diciéndome que yo soy mejor o tanto diciéndome que yo soy peor que esto tal vez es algo que no somos tan conscientes como el ego también tiene un un diálogo sobre cuán malo yo soy cuán terrible ser humano yo soy no solamente hacia lo positivo sino también hacia lo negativo y nuestro ego cuando nosotros lo queremos incorporar lo que tenemos que hacer nosotros es empezar a entender cuál es nuestra tendencia cuál es la tendencia de mi ego me pone por encima de las personas en estas situaciones me hace pensar que soy mejor que una mujer por ejemplo para traer algo sobre el 8 de marzo me hace pensar que mi opinión como hombre es mejor que la de una mujer o que yo le tengo que explicar todo a las mujeres esto es una construcción egoica o que yo no tengo conocimiento sobre cómo lidiar con las emociones y que necesito que una mujer me ayude me estoy metiendo en un terreno súper duro pero es para hablar un poquitito sobre las construcciones egoicas sobre mejor y peor cómo nos alejan de la realidad son una herramienta útil para la realidad pero nos alejan a nosotros del discernimiento nos controlan y esto conocer tu ego y hacerte amigo de tu ego es parte de tu propio autoconocimiento que es una piedra fundamental de la práctica del yoga si nosotros no generamos autoconocimiento es muy difícil que nosotros construyamos más amor hacia nosotros mismos ¿sí? sigamos bueno mapa tradicional de las emociones llegamos el mapa tradicional de las emociones nos dice que hay emociones positivas y emociones negativas las emociones negativas son todas aquellas que de alguna manera no son constructivas que me dicen a mí no esto no es socialmente correcto no podés expresar esto sentís esto pero bueno ¿sabés qué? respirá ya se te va a pasar no pasa nada no te enojes no te enojes porque qué sé yo él es así o ya se te va a pasar o lo que sea bueno tenemos un problema con la no validación de las energías nosotros somos como les dije antes como miramos antes es parte de quien nosotros somos es parte fundamental es una de las patas de la mesa mis emociones y si cuando surgen cualquiera de todas estas emociones la impotencia la frustración el odio el rencor la intranquilidad la envidia el miedo la apatía la decepción el asco los celos yo voy a hacer gaslighting de mí mismo gaslighting como la negación de la emoción voy a estar matándome a mí un poquito y me voy a perder no sólo de la enseñanza sino de toda la energía que está pegada a esa enseñanza ¿sí? la emoción es prana acá quería ponerles una imagen miren esta locura de post me enoja mucho este post me decepciona mucho este post que es los monstruos sí existen viven en nuestro interior y se llaman emociones negativas ¿cómo puede ser de que estemos tan atrapados como sociedad para llamar a nuestras emociones negativas ya ahí estamos mal llamarlas monstruos llamarlas monstruos vamos con un poco más de entendimiento el entendimiento de que lo que están intentando decir acá es la mayoría de las personas que sienten o casi todos nosotros cuando sentimos cualquiera de estas emociones la tristeza por ejemplo somos desbordados por ellas y no tenemos inteligencia emocional para expresarlas de una manera en la cual nos permita la digestión bueno esto quiero que nosotros como yoguis desacreditemos totalmente no podemos negar una parte de quien nosotros somos mapa simple de las emociones ahora sí algo un poquitito más lindo un poquitito más a ver voy a acercar la compu tal vez así es más fácil para que se vean un poquitito más incorporado tal vez esta es la rueda simple hay una rueda más compleja que es bien más compleja en donde lo que trae un poquitito para nosotros ver son emociones principales y después emociones que surgen desde ese lugar que ramifican desde esas pequeñas otras emociones o grandes emociones y lo que me intenta enseñar un poquitito esta rueda es que todas tus emociones tienen una enseñanza e intentan traerte claridad sobre tu realidad tanto relacional con otras personas como con vos mismo con el mundo con el que vos estás viviendo el vos poder aterrizar una emoción te va a ayudar a vivir esa energía mucho más fácil mucho mejor te va a ayudar a vivir en autenticidad en quien vos sos vamos un poquitito a las enseñanzas que da entonces cada emoción tiene una enseñanza hablemos un poquitito el enojo cuando yo me siento enojado enojada qué es lo que me está enseñando bueno me está mostrando de que yo me sentí vulnerado de que alguien sobrepasó mis límites entonces me enseña cuáles son mis límites qué es lo que yo necesito para poder sentirme cuidado también para sentirme que esto lo puedo puedo pasarlo y acá hay dos enseñanzas en cada una de las emociones tanto de una incapacidad mía como de una realidad que yo necesito crear o sea de yo no poder aceptar una realidad si yo me enojo por algo que tal vez no si yo me enojo por algo no le voy a poner cualitativo si yo me enojo por algo me está hablando primero sobre mis gatillos ¿sí? sobre qué es lo que a mí me gatilla mis gatillos están enraizados en realidad tienen como raíz en realidad mis traumas mis dolores los lugares a donde yo más me he sentido vulnerado en mi vida y ese gatillo que yo estoy sintiendo en realidad es un gran maestro de autoconocimiento de yo saber qué es lo que me limita qué es lo que me limita mi capacidad expresiva y al mismo tiempo me está diciendo qué es lo que yo no acepto qué es lo que todavía está por fuera de mi zona de confort o sea me da tanto la posibilidad de yo autoconocerme como de crear una realidad en la cual yo me sienta cuidado ¿sí? acá me estaría faltando un cuadro sobre la herida primal pero sobre las heridas primales y lo pueden googlear después pero ya se me hacía demasiado larga la clase si tenía que explicar cada una de las heridas primales bueno el celo nos muestra dónde quiero estar y evidencia nuestra autoestima ¿cómo está construida mi autoestima? si yo me siento celoso porque mi pareja mira a otra persona con deseo mi autoestima está en la de que yo necesito la validación de mi pareja sobre que yo soy el único que va a desear en su vida bueno ahí muestra una limitación bien grande sobre mi amor propio ¿sí? mi autoestima y al mismo tiempo me muestra qué tipo de relación yo necesito y quiero no mira yo quiero una relación monogámica yo en este momento no tengo la capacidad de expandirme hasta tal punto en el cual yo acepte que vos ves a otra persona por ejemplo el celo de otra persona en su trabajo de pucha yo me gustaría tener eso me muestra donde yo quiero estar cuando yo puedo ver eso puedo utilizar esa energía también para no tengo que crear esa realidad tengo que ir para allá la culpa la culpa nos pide siempre que nos realineemos nos está diciendo che nos fuimos de línea necesitamos volver la culpa nos nos llama también a que pidamos disculpas pero también nos muestra a dónde estamos siendo people pleaser de siempre intentar hacer feliz al otro estar como bueno no yo no te quería como los dos ángulos son importantes para ver el miedo nos cuida y al mismo tiempo nos muestra la frontera de nuestra zona de confort no hasta esto es wow wow esto es mucho montón si o wow acá está la posibilidad de que yo expanda mi zona de confort acá está la posibilidad de que yo tenga más herramientas para la vida la ira nos ayuda la ira viene con mucho mucha energía puede venir del mismo camino que en el que el enojo desde una perspectiva de frustración pero la ira viene con mucha energía y me está dando energía ¿para qué? para crear una nueva realidad una realidad diferente para poner los límites que necesito poner para luchar contra la injusticia esto puede llevarme a por ejemplo hacer una marcha ir a marchar a luchar por lo que me parece que es injusto esto es una expresión sagrada de la ira hacer la felicidad es por ahí eso es lo que me está diciendo la felicidad este tipo de relaciones este tipo de accionar este tipo de prácticas son las que realmente me nutren a mí la tristeza nos pide que procesemos una pérdida hay algo que ya no está o ya no es como yo quiero y necesito aceptarlo nos llama a la aceptación nos llama también aquí escribir nos llama a pedir ayuda esto es fundamental nos llama que nosotros tomemos parte en nuestra comunidad y digamos comunidad necesito que me acompañen me siento triste la tristeza muchas veces puede llevarnos a la soledad la soledad nos enseña de que estamos necesitando compañía esa es la enseñanza me siento solo llama más gente habla con gente pediles que vengan decile me siento solo necesito tu compañía vamos a ver un poquitito más sobre herramientas sobre esto bueno digestión emocional lo queremos el ppt bueno lo subo después a a google drive y lo pongo en las historias digestión emocional esta imagen es mara y buda mara es una diosa un demonio en realidad que viene a molestarlo a buda y a presentarle con todas estas llamadas emociones negativas que lo distraían de su práctica de meditación ¿por qué uso esta imagen? porque dentro del budismo esta práctica es de aceptación ¿qué es lo que hace el buda para poder liberarse de esto y terminar iluminándose? le dice mara te estoy viendo mara te veo no hace falta que te escondas te veo vení pasa tomemos un té decime lo que me querés decir hablemos les hago una pregunta vamos por ahí ¿sí? imaginemos que les toca la puerta ahora no cuando termine la clase les toca la puerta una persona en situación de cash y les pide algo nosotros estamos entrenados programados de alguna manera para tener una resistencia a eso una resistencia tanto de no, no sabes qué no tengo nada o lo que sea o de pena un poco pobre esta gente y podemos sobreactuar intentando entregarles o podemos rechazarlos completamente diciendo no, no tengo nada pero ninguna de las dos tenemos una interacción con el ser humano de aceptación de ese ser humano ¿se entiende lo que estoy diciendo? si nosotros lo invitamos a que pase a ese ser humano estamos rompiendo esta cuestión de o apegarme o rechazar ¿sí? a lo que es moralmente correcto hacer esto es un poco lo que la historia de Mara representa en la filosofía budista el poder recibir aquello que a veces lo veo totalmente incómodo o que me tiene que dar pena o que no es moralmente correcto e invitarlo a que entre a mi casa y se tome un té conmigo de poder tener una conversación con este ser ¿sí? ¿seguimos con el power pipe? vamos hola bueno bueno entonces lo que yo trabajo mucho voy a pasarles dos técnicas la primera es esta RAIN reconocer aceptar incorporar y nutrir son cuatro pasos son cuatro pasitos si ustedes quieren aprender un poquito más sobre esto les recomiendo que compren el libro RAIN the RAIN method el método RAIN que es de Tarabrach que es simplemente mindfulness emocional a mi me gusta mucho el concepto heartfulness está bueno pensarlo en vez de tanto mindfulness sino como heartfulness ponerle completamente el corazón en presencia presencia de ese corazón a lo que esté sucediendo son cuatro pasitos reconocer qué es lo que está sucediendo intento que Instagram tenga una buena visual ahí yo creo que lo pueden leer puedes reconocer lo que lo que te sucede simplemente al preguntarte qué está sucediendo dentro de mí en este momento es un llamado de la curiosidad sobre tu cuerpo emocional algunas preguntas que les dejé ahí son qué está ocurriendo dentro de mí ahora cuáles son las sensaciones de las que soy más consciente qué es lo que siento siento un calor por detrás de la espalda siento la mandíbula apretada siento las manos apretadas siento al contrario un frío en la panza el segundo paso aceptar esto es permitir que la vida sea tal como es esto es la parte de Mara esto es Mara te veo te acepto vení ya sé que venís a romperme las bolas un rato ya sé que venís a agitarme un poco el avispero ya sé que estoy enojado porque esto es lo que sucedió porque me vulneraron nuevamente te acepto enojo no voy a luchar en contra tuyo ni voy a tampoco dejar que me aplastes acepto heartfulness permitir significa dejar ser los pensamientos las emociones los sentimientos o las sensaciones que descubres a medida que estés más dispuesto a estar presente con lo que es surgirá una calidad una calidad diferente de atención permitir es intrínseco a la curación y darse cuenta de eso puede dar lugar a una intención consciente de dejar ser a mí me gusta mucho pensar en el aceptar en un perro en un perro así de esos que dan mucho amor a veces lo pienso en un labrador rubio porque yo tuve contacto con mucho contacto con labradores rubios que eran muy de la aceptación de uno estaba triste y venían y te aceptaban amor y me ponía la cabeza arriba de la pierna y estaba enojado y me aceptaba igual ese nivel de aceptación de volverse el mejor amigo de uno mismo esto es lo que está pidiéndome el aceptar ¿sí? seguimos gente somos 306 seres humanos no lo puedo creer estoy muy sorprendido la investigación acá es donde tenemos el mayor trabajo para hacer que es una vez que yo reconocí estoy como con las manos apretadas la mandíbula apretada siento un calor desde los talones hacia mi cabeza por detrás ¿sabes qué? me parece estoy enojado me parece que me enojó lo que me dijo esta persona estoy enojado lo acepto sí estoy enojado estoy sintiendo enojo estoy realmente realmente revolucionado por esto movilizado acá empieza la investigación para poder para poder entender el mensaje y aquí es donde nosotros aceptamos también el poder de la emoción empezamos a recibir los mensajes y el prana la energía que me quiere dar esta emoción acá dejé algunas preguntas que están en el manual de la formación de Soma de la escuela que son como ¿cuál es la peor parte de todo esto? ¿qué es lo que más atención requiere esto? ¿qué es lo más doloroso que yo estoy creyendo sobre mí mismo? ¿qué emociones me produce? ¿en qué parte del cuerpo lo siento? ¿qué sensaciones caracterizan los sentimientos? ¿cómo se pone mi expresión facial y la postura corporal? ¿esta sensación me resulta conocida? si la parte de mi ser más herida de mi ser la más vulnerada se pudiera comunicar ¿qué es lo que expresaría? ¿qué parte de mí necesita más atención? esto es tener una conversación esto es una vez que Mara se sentó con nosotros es decirle ¿para qué estás acá? ¿qué es lo que vos estás buscando acá? ¿qué es lo que querés que yo haga? ¿para qué estás acá? ¿sí? esto puede ser hecho tanto en meditación de yo sentarme y hacer silencio o puede ser hecho en una conjunción entre escritura y meditación y el cuarto paso es ahí está el cuarto paso es el no identificarse o la conciencia natural de realmente despegarse un poco de todo eso de entender que yo no soy esa frustración yo no soy ese enojo sino que estoy sintiendo enojo que se ha gatillado esa emoción que ha aparecido esa emoción ¿sí? de también poder calmarse en la aceptación de que esto también va a pasar de que esto también va a pasar ¿sí? ahora hay otra manera si este video va a quedar si es que instagram me permite hay otra manera de que yo genere esta n stop share esta n puede ser el yo nutrir todo esto que me está sucediendo ahí lo voy a ver a todos de yo generar un espacio de expresión sagrada y consciente de yo aceptar la emoción que yo tengo tengo ira tengo ira estoy muy enojado la verdad que ¿sabes qué? no me puedo sentar a meditar en este momento porque estoy sobrepasado de emociones ya no me siento y empiezo y la mente se me llena de pensamientos no puedo no puedo sentarme a meditar en este momento es el momento de la acción estoy sobrepasado de energía no es el momento de sentarme a digerir es un momento de salir a expresar de hacer algo con eso las mejores obras de arte salieron de esto de la transformación de una emoción hacia algo del accionar con eso de la ira de yo ponerme en el lugar de decir esto que pasó esta realidad que está sucediendo este presidente que hemos elegido este lo que sea que ha sucedido esto me genera mucho enojo me genera mucho enojo necesito sacarlo para afuera no me puedo quedar en esto la muerte de un amigo la pérdida de un trabajo que un negocio que uno tiene se fundió tal vez no me permitan sentarme a meditar entonces expresiones sagradas por ejemplo es agarrar un almohadón como el que tengo en este momento no sé si se ve que tengo un almohadón si se ve y poder realmente expresar este dolor expresar esta rabia decirle las cosas que le quiero decir a esto y realmente sacar afuera desde un lugar de realmente discernimiento y conexión con eso no estoy pudiendo necesito hacer algo con esto esto puede ser uno la expresión con una almohada de ponerme la almohada en la boca y gritar de sacarlo afuera como mi cuerpo me esté pidiendo hace poco yo perdí un amigo a mi mejor amigo un hermano y sentía mucha tristeza pero sentía que no podía llorar sentía que estaba trabado en el enojo e hice esta práctica de pegarle a un almohadón le pegué al almohadón y al piso me fui al pasto y y de esa manera pude sacar mi rabia y decir todo lo que tenía para decir para una persona que ya no estaba más ahí que yo ya no le podía decir las cosas que yo le quería decir y y eso me permitió pasar a otro estadio dentro de la de la del proceso de duelo que fue el llanto de poder tener pena de poder sentir la tristeza y en esos momentos de tristeza a veces me pasaba de que me sentía entretenido ya sea porque me metí en instagram porque me junté con gente porque lo que sea entonces mi expresión consciente y sagrada de esa tristeza fue poner música que nosotros dos escuchábamos que era triste en donde representaba eso para yo poder llorarle para yo poder sacar para afuera esa emoción y de que no se quede trabada dentro mío y una vez que pude hacer eso volví al rey al reconocer al aceptar al incorporar que es lo peor de todo esto a poder hacer nuevamente ese proceso después de esta expresión sagrada después de yo poder llorar o pegarle al almohadón no solo me había liberado de esa energía sino que una energía nueva había aparecido entonces el tercer paso después de haber aceptado yo la emoción que estaba teniendo haber elegido necesito sacarlo para afuera de alguna manera esta expresión sagrada este lugar de necesito algo el tercer lugar es la confianza el confiar de que todo es perfecto de que hay algo mayor que yo todavía no puedo ver de que yo estoy aquí y que esto va a pasar de que está bien está bien que yo tenga estas sensaciones y estas emociones de confiar de que en algún momento voy a entender todo este mensaje de confiar de que en algún momento voy a entender la enseñanza atrás de todo esto y lo voy a poder ver con más compasión de poder realmente hacer las paces después de la tormenta ¿sí? bueno pensando cómo hacer esto se me ocurrían muchas cosas pero me costaba mucho pensar en hacerlos enojar a todos ustedes o sea 213 más 100 más 313 personas enojadas no sabía cómo hacerlos enojar entonces pensé bueno tal vez vamos a hacer una emoción de las más suaves podemos hacer la alegría y la felicidad o manera de poder hacer este proceso de reconocer qué es lo que estoy sintiendo aceptarlo reconocer cómo se siente en mi cuerpo incorporarlo preguntarme a mí mismo qué es lo que me está mostrando esto o a dónde es que lo siento esto cómo se siente esto y después poder hacer una pequeña distancia entre esa sensación y yo mismo ¿sí? podemos hacer esto un poquitito y ahí terminamos la clase es muy boludo lo que voy a hacer lo que voy a hacer es realmente muy boludo pero me parece que puede funcionar bueno entonces pensé cómo puedo hacerlos reír a todos a todos a todos a todos a todos entonces busqué unos videos si yo pongo play ¿ustedes escuchan? ¿se está escuchando? no, no se escucha ¿te escucha el audio? sí, sí, se escucha el audio del video no se escucha no, el audio del video no buenísimo entonces yo acá tengo que hacer compartir también sharing ah no tengo que ir acá share advanced sharing options no share screen tengo que ir advanced computer audio share y ahora tengo screen basics safari perfecto ahora sí nos vamos a reír todos mucho bueno el ejercicio es este vamos a reírnos hasta sentir que la emoción surge de ahí la invitación es a que nos sentemos a que nos sentemos en meditación a simplemente observar y hacer este camino reconocer aceptar incorporar puede ser nutrir o puede ser no apegarse puede ser de que lo nutra esta energía de yo intentar expandir esta energía o puede ser de que yo haga una distancia con esta energía poder observarla sin apegarme a ella ¿vamos con eso? ¿les parece? dos minutos que vamos a hacer de video y después cinco minutos de esto ¿vamos? me parece que el primer video no tenía de por sí audio ¿están escuchando el audio o no? no, no se escucha no, el audio ahora sí ahora sí invitada no, no se escucha no, no se escucha no, no se escucha Gracias. Gracias. I'm going to go to bed. I'm going to go to bed. I'm going to go to bed. Okay, put it right here. No, and not to eat yet. Here. No. Put it right here. Oh, no. Oh, let me know. Oh, yeah, yum, yum. This is my voice. Oh, we don't know. Oh, we don't know. So, so. Oh. Okay, thanks. So, so. Thanks. Oh. Vamos ahora a cerrar nuestros ojos y entramos en nuestra meditación. ¿A dónde siento la emoción? Reconocerlo. ¿Qué está ocurriendo de mí adentro ahora? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿La puedo dejar ser? ¿Que se esparza por el cuerpo? ¿Cuál es la mejor parte de esta sensación? ¿Cómo podría nutrir esto? ¿Podría hacer que se vuelva más grande? ¿Tal vez sonriendo? ¿Tal vez riendo un poco más? ¿Podría nutrir esta emoción? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿No? Bueno, eso es más o menos el proceso. bien simplecito simplificado la alegría, la felicidad la risa son emociones súper simples de trabajar me costaba pensar cómo hacer para que trabajemos la rabia el miedo desde el online y en tanta gente pero espero que puedan tener herramientas para ustedes poder relacionarse con sus emociones desde su práctica ya sea de ustedes sentir de que la práctica que ustedes están necesitando hoy porque se sienten que no tienen mucho amor es una práctica de abrir el corazón de practicar arcos se sienten sobrepasados por una emoción de ir hacia la actividad de ir hacia una práctica de movimiento energético de ir hacia un lugar de aceptación de ir a buscar la enseñanza de la emoción más allá de la reactividad de esa emoción de ustedes poder incorporar eso dentro de sus vidas y realmente crear la realidad que ustedes quieren vivir que sus emociones sean el GPS que los guían en qué cosas ustedes quieren crear y vivir así tanto como su crecimiento personal y espiritual bueno eso es todo por la práctica de hoy espero que les haya gustado espero que hayan informado un poquitito va a quedar grabado en Instagram así que eso si tienen preguntas o dudas podemos abrir ahora el zoom acá en Instagram mira alguien dice este es uno de los vivos más nutritivos y hermosos en los que participé gracias nene me dice gracias por lo de nene eso también necesito expresar cuán agradecido estoy de todos ustedes no lo puedo creer no lo puedo creer para mí va a ser una clase más de domingo los que somos 70 que es un numerazo ya pero 315 es una cosa había 1500 mensajes en el que no lo puedo creer gracias a todo eso bueno y tengo que hacer publicidad pueden tomar una formación conmigo es acá en Brasil es súper lindo hay un clima súper lindo en junio y la escuela es Dharma es súper lindo el lugar hábleme la semana que viene vamos a estar sorteando 250% para gente que esté necesitando una ayuda económica así que llénenlo por ahí ese yo y eso eso es todo amigos ahora pueden abrir su micrófono si lo quieren y podemos hablar y todo eso de nada de nada de nada de nada de nada buenas buenas ese coba todo bien bien ese cómo estás vos bien bien muy bien te quería consultar porque muchas veces que se me generan a mí por ejemplo estas emociones es cuando estoy con personas sí total entonces es como que empieza como surge todo así muy en el momento es como una explosión de emociones y querer controlarlo o aceptarlo y todo con la persona enfrente entonces como entro en una desesperación a mí de paz brother excelente la pregunta excelente es una de las partes que quería meter dentro de esta clase pero pensé que iba a ser demasiado que tiene que ver con la gestión emocional de uno en las relaciones y ahí entran comunicación no violenta y y vos poder reconocer tu propia emoción antes de que ella explote de vos por eso es que está tan bueno esto de empezar a reconocer y aceptar para poder empezar como esto ya lo estoy sintiendo la energía moviéndose por acá ya estoy bien incómodo estoy bien incómodo ya antes de que explote ¿me entiendes? mucho antes porque a veces nos volvemos conscientes de la emoción o endurecemos ante una emoción que nos sobrepasa hasta que no podemos soportarla más bueno en cuanto a cuando estoy con otra persona es muy difícil que el otro pueda tomar conciencia sobre lo que me está pasando aceptarme y poder sostenerme y hacer algún tipo de cambio si yo la culpo si yo lo que hago es apuntar al otro no porque vos sos tal cosa y vos sos tal otra y vos sos tal otra es mucho mejor si vos podés comunicar escucha esto que dijiste me hizo sentir súper gatillado podés empezar con palabras que no generen como un adjetivo tal vez enojado para que el otro no se ponga en la defensiva es decir como súper gatillado me siento descuidado por por esto o me siento muy vulnerado no no sé muy bien cómo lidiar con esto y hasta inclusive tengo miedo de sobre reaccionar si seguimos conversando si sigo en esta si seguimos así yo siento que esto me va a sobrepasar demasiado es una manera de comunicar para vos o como de pucha esto que acaba de pasar me gatilló demasiado no quiero decir cosas que no quiero decir que después me voy a arrepentir necesito un momento para yo poder aterrizar nuevamente y poder comunicar desde un lugar que no sea un gatillo y el otro también en las relaciones es importante que te pueda permitir la aceptación de que te pueda permitir tus emociones que te sobrepasan principalmente si es tu pareja o tu amigo y si no te las pueden aceptar también habla sobre una incapacidad de él de aceptar a veces o de ella de aceptar sus emociones y ahí también podemos construir una capacidad compasiva o juntos una capacidad de crecimiento sobre nuestra inteligencia emocional pero la comunicación desde tus emociones principales de cómo vos te sentís en vez de la culpa hacia el otro te va a traer muchísima más suavidad pero te recontra entiendo me recontrapasa y es recontra difícil estas herramientas como la que decía de poder ponerse en lugares de incomodidad para poder separar la cosa el observado del observador la emoción de yo es una herramienta y dos la comunicación no violenta es una segunda herramienta que te va a ayudar a administrar tus emociones de mejor manera es un recontra trabajo para ser en pareja